bueno ahí veíamos la previa muy lindo saludo grande para todos vamos a ver ahora en la carrera unas cuatro carreras más bueno que se llevaron a cabo vamos con la carrera número 3 donde eran de la partida tamaral con el driver croñale intenso verselli betania que debutó el driver local darío cabrera mil mil felicitaciones para él por supuesto viene a estar haciendo sus primeras armas así que le mandamos las felicitaciones realmente para darío cabrera y toda su familia por supuesto dorcas de melano también estatal el driver galopo fortuna y el driver mal piedi centauro con el ave grela y tamal intra ganador de esta carrera con el número 2 intenso lo llevó a la a la victoria el driver berselli la madre el padre perdón lo pasé la madre intrusa vemos la carrera ya se pone en marcha la barrera móvil para marcarle el camino el punto de partida a los ejemplares del premio elimina lucvianca quinta categoría de 10 el número 1 tamaral no es de la partida intenso betania dorca estatal fortuna centauro y tamal largaron la tercera carrera quinta categoría de 10 premio elimina lucvianca rápidamente la representante artiaga tamal sale a marcar el camino intenso en la tercera lo hace fortuna cuarta para dorcas quinta el driver debutante darío cabrera con betania se han descontado los primeros metros de la prueba para tomar contacto con el codo sergio intra con albión quinta más le va poniendo ritmo de la competencia en la segunda por el centro de la pista intenso en la tercera quiere ganar posición dorcas en la cuarta por el lado interior fortuna quiere ganar terreno darío cabrera con betania hay cambio en el puesto de vanguardia resueltamente el representante de calchín lo hace gray lo pasé intenso con el sí de bercelli que lo hace con ventaja al ejemplar tamal en la tercera colocación dorca en la cuarta se mantiene fortuna quiere ganar posición betania más atrás centauro más atrás lo hace estatal ya están desfilando los competidores quinta categoría de 10 los últimos metros de la recta puesta para enfrentar a los 700 metros finales de la tercera carrera sigue mostrando el camino y con clara ventaja gray lo pasé intenso el representante de calchín el del estu santa teresa en la segunda colocación va cortando distancia largo camino sergio intra con tamal y volcaron el ingreso a la recta final buscando la definición del premio el vimino lubianca quiere estirar ventaja intenso por el centro de la pista largo camino lo viene haciendo la representante de arte a galbión quinta más que quiere descontar distancia al puntero 50 metros finales corta el disco intenso se mantiene tamal que busca el embestido igual a la línea del puntero últimos metros el de calchín lo hace el ejemplar 2 8 más atrás 4 5 7 6 cruzaron el disco tomando marcador informado ah 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 ¡Suscríbete al canal! Número 5 estatal, tiempo empleado 1 minuto 48 segundos 32 centésimas, arroja un promedio para los 1.400 metros de 1.173, marcador oficial y se paga 2.8457. Ya se encuentra en el recinto de los ganadores el representante de Calchín del Estud Santa Teresa, Grey Lopase Intenso. Lo condujo a la victoria el popular Elcides Bercelli. Reiteramos el tiempo, 1 minuto 48 segundos, 32 centésimas, 1.173. Es el promedio para los 1.400 metros.